Después de 262 años de la fundación de Camargo Tamaulipas, María del Carmen Rocha fue la primera mujer en ser elegida presidenta municipal de esta ciudad. Hace dos años, cuando ella entró al poder, esta había sido una de las ciudades fronterizas más afectadas por la violencia. Hoy, las cosas han cambiado, el turismo y los empleos se han incrementado. En Camargo nos tocó entrar en una época difícil, habiendo varias cosas que todos sabemos, el cual poco a poquito fuimos ganándonos la confianza de la gente, a invitarlos a seguir trabajando, a revivir nuestro pueblo, que nos costó mucho, pero le hemos metido mucho, invertido mucho en nuestro municipio, pero creo que hemos cambiado mucho lo que es la imagen de nuestro pueblo, de nuestro municipio. ¿Le ha apostado también mucho al turismo? Sí, el turismo, nosotros seguimos haciendo lo que son los eventos de motorrales, cabalgatas, estamos ya preparando también lo que son las festividades del 264 aniversario de Camargo, pues para invitar también a la gente, no nos ha fallado en lo que son torneos de pesca también, que hemos tenido muy buena aceptación de visitantes de los turistas de Estados Unidos, Nuevo León. Pues afortunadamente nos ha mejorado la situación, la gente, nosotros dependemos mayor, especialmente de la gente de Estados Unidos, que es la que nos favorece con sus compras, con venir a invertir o gastar sus dólares aquí en Camargo, y sí se ha visto un incremento muy marcado del 2010 a la fecha, entonces sí hemos tenido una mejoría en un 50-60% más o menos en cifras, de una mejoría muy marcada gracias a toda la seguridad que se está brindando aquí por parte, tanto a nivel federal como municipal, entonces sí se ha visto ese cambio. El reconocimiento por su buen desempeño es elogiado por los habitantes de este municipio, quienes han observado muy de cerca el trabajo realizado. Muchas cosas muy buenas, gracias a ella, se ha visto muchas cosas que ha hecho, le ha dado trabajo a mucha gente y pues sí se ha visto muchas cosas buenas. Ahorita hay más movimiento, sí, de gente porque pues no había mucha gente, ahorita sí ya hay gente. Sí se ha visto bastantes obras, bastantes cambios, diferentes a otras administraciones, de que se han visto, se han visto, ¿verdad? Sí, de que se han hecho, se han hecho, ¿verdad? Gracias a su labor, la alcaldesa María del Carmen Rocha fue nominada por el Instituto Mexicano de Evaluación en alianza con la Universidad Pontificia de Salamanca, España, para recibir el Premio Nacional Tlatoani 2013 como Mejor Presidenta Municipal. Seleccionan a varios presidentes municipales de los estados para que hagan mejor labor social en su municipio y también en obras y en todo, ¿verdad? Y pues a mí me avisan donde estoy nominada, el cual me da mucho gusto, ¿verdad? Porque pues que se dan cuenta de, también informados del trabajo que uno realiza en el municipio y eso pues nos ayuda también a seguir trabajando, ya que nosotros seguimos nada más la encomienda a nuestro señor gobernador de trabajar por nuestros municipios y qué bueno que ya con el simple hecho de estar en la nominación para mí significa mucho y ojalá salga premia del día de hoy o en estos días, ya nos van a estar informando porque estamos en contacto con ellos, ¿verdad? Con la información que requieran y lo que nos están informando a nosotros también. Ojalá y se me haga, ¿verdad? Que estoy poniendo chonguitos para ganar el premio este que es muy importante, para mí es un paso más y este ya sería el tercer premio, como dice aquí el compañero, porque en el primer año de mi administración fui reconocida por el CENTE como la mujer del año de aquí, de nuestro municipio y la Cámara de Comercio de aquí me dio otro reconocimiento como ciudadana distinguida aquí en nuestro municipio y pues yo pues, ¿qué más te puedo decir? Estoy bien contenta y satisfecha yo misma con mi trabajo. ¿Hay alguna aspiración política más adelante después de esto? Pues nunca sabes, yo qué más quisiera, ¿verdad? Pero ya vendrán los tiempos. Claro que a mí no me gusta estar estancada, yo soy una persona que me gusta estar trabajando y trabajando y ayudando al pueblo. Yo cuando salga de aquí yo tengo otros planes también, seguir con mi grupo y seguir ayudando a la gente como siempre nos lo hemos hecho. ¿Qué grupo es esto? Unidos en Acción, que nunca le quitamos el nombre, y así lo vamos a seguir porque ya tenemos nuestro grupo, así ya los conocemos y todo, y es donde apoyamos a la gente cuando están enfermos o con aparatos o premios para loterías y todo eso. Cabe señalar que dicha nominación se realiza únicamente a 10 alcaldes de todo el país por el buen desempeño que realizan durante su gestión. El premio Tlatoani 2013 será entregado al ganador el próximo mes de septiembre. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, para Respuesta en Línea informó Martín Juárez Torres.